¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el famoso cóctel Bramble. El Bramble es una creación de Dick Brasel, también conocido como The Cocktail King. La bebida de mora es posiblemente la más famosa de sus creaciones durante la época del Fred's Club, ubicado en Soho, una de las partes más famosas de Londres, durante la década de 1980. La mezcla de ginebra, zumo de limón y jarabe de azúcar es la base de cócteles como el Tom Collins, Gene Fizz y otros grandes clásicos. El Bramble alcanza el equilibrio perfecto entre lo cítrico y lo dulce cuando se añade el licor de mora sobre el hielo picado. Los recuerdos de infancia de Brasel en la isla de White le sirvieron de inspiración para crear este cóctel, ya que los arbustos salsa son llamados Brambles, del cual se obtienen como frutos los Blackberries o también llamados en español Moras. Sin más que agregar, comencemos con este magnífico cóctel. En un tin pequeño serviremos dos onzas de mi gin favorito. Limpiamos el Jigger y con un limón amarillo fresco obtendremos una onza del zumo. Pasamos con el jarabe simple, con un poco de flair serviremos tres cuartos de onza. Hielo al shaker y agitar durante 15 segundos. Con mis dos coladores serviremos la mezcla hacia un vaso corto. Aquí tendremos la mezcla base gin, limón y azúcar. Completamos con hielo picado, sorbete primero y tradicionalmente este cóctel lleva hielo crushed ice. Ahora el ingrediente principal serviremos en todo el tope unos tres cuartos de onza, el licor de Blackberry o licor de mora. Y en varias recetas se puede encontrar que usan sirop de Blackberry o licor casero. La decoración es sencilla con un limón y una mora. Y listo, el gran Bramble se ha creado. Miren esta procesidad, vamos a probarlo. Coño. Creo que no he querido un cóctel tanto en mi vida, en serio. Se siente como un cóctel de la realeza. Cabe tal que por el crushed ice este cóctel se puede diluir muy rápido. Así que la primera prueba va a llevar todo el sabor. Se me está acabando ya. Por ahí se dice que pueden hacer este cóctel en vez de chambor con cualquier licor de raspberries o de frambuesa. El cóctel va a quedar como un poquito rojizo, pero no es lo mismo. Chambor, este licor de Blackberry es el ideal para hacer este cóctel. Y esto es todo por el video de hoy mis paras. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda que puedes conseguirme en todas mis redes sociales como arroba raúl bartender. Like si te ha gustado este cóctel. Like si quieres más videos. Like si te gustan los cocteles. Y quiero que en este video me comenten allá abajo cuál es el próximo cóctel que quieren ver en mi canal. Se me cuida mucho mis paras y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!